Muy buenas, soy Carmen Flores, Ayanla Flores en redes sociales y me he querido sumar a esta iniciativa del CEA para contar un poco cómo está siendo mi cuarentena desde la perspectiva de ser historiadora del arte. Básicamente me encuentro en una situación de arte porque soy trabajadora de museos y esto es una pena porque mi centro, el Centro Compiú de Málaga, inauguró su colección semipermanente el 12 de marzo y el 13 de marzo tuvimos que cerrar, entonces en ese aspecto estoy deseando volver al trabajo para ver la colección. Pero como no me queda otra que estar en casa pues estoy invirtiendo mi tiempo en escuchar mucha música, en ver mucho cine, en avanzar un poco la tesis doctoral ahora que tengo tiempo y también empaparme de toda la labor cultural que cada día decenas y cientos historiadores del arte y de profesionales del mundo de la cultura están haciendo en redes sociales. Twitter sigue siendo el foco principal donde estos divulgadores difunden cada día sus conocimientos y cada vez mejores y de mayor calidad. Entonces nos toca valorar ahora cuán necesarios estamos siendo en este confinamiento porque gracias a esa labor en redes cada día la cultura llega a casa de todos. Cuando todo esto acabe pues esperemos que la sociedad y nosotros mismos valoremos más nuestra profesión de tanto los historiadores del arte como de los profesionales del sector. Así que nada esperemos que esto pase lo más rápido posible y que pronto podamos disfrutar de nuestros museos, de nuestros conciertos, de nuestros teatros y de todo, de toda la vida que hay ahí fuera. Y por mi parte solo me queda desearos un feliz confinamiento, que tengáis mucha paciencia y que os quedéis en casa. Así que un saludo y sed felices. Gracias. Gracias.